Música ¡Hey chicos! Soy el cantante de Ebez y soy un rebelde. Hola, mi nombre es Leo, soy el batería de Ebez. Hola, soy David Kahnstedt, alias Sapo, guitarrista de Ebez. Yo soy el bajista Juan Morro. Somos una banda de power metal de Palma de Mallorca. Intentamos divertirnos y pasarlo bien. Cabrones. Todo empezó en el 91 con David Sapo Metal a la guitarra. Era otra formación, se llamaba Harrop Band. Ahí duramos, no sé decirte si 10, 15 años. Y luego, con la entrada de David, el cantante, formamos a Demurrock. Hubo un baile de componentes y se formó Ebez. Fue fundada a finales del 2010. Y desde entonces hasta ahora, es 2013, pues bueno, hemos grabado dos discos. Uno que está, uno que está a punto de salir. Ha llamado ella, ¿verdad? Uno que está a punto de salir. Y que estamos deseando, pues, sacarlo en directo. Hemos cambiado un poco el estilo de los principios. Y ha pasado, bueno, como en el primer disco, pasó Pedro, Abraham a los teclados y ha pasado diferentes bajistas y guitarras. Ahora yo creo que estamos en nuestro mejor momento, en el que tenemos más claro que es hacia dónde queremos ir. Mi lágrima se congeló, terminó con mi espada de papel, donde el viento al pasar la perdió. La diferencia principal es que había teclado, que yo no estaba, obviamente. Y en este hemos buscado unos ritmos más contundentes. Hacer un metal más duro, pero sin perder la esencia de power metal que nos la da David, el cantante. La relación con el grupo está yendo muy bien. Esto ya más, con el año que llevo, este grupo ya ha formado, ya es más una familia que un grupo. La relación nuestra, pues, ¿quieres irte para allá? Joder, nuestra relación es buenísima. Es cojonuda, ¿vale? Porque como yo soy el cantante, aquí mando yo, ¿vale? En todas las familias hay peleas, hay momentos muy guays, momentos más bajos, momentos más altos, cabrones que me putean por este lado. Y bueno, ya sabéis, lo que viene a ser siendo una relación de cuatro personas no adultas o adúlteras, haciendo rock and roll. Y con Joan, ese era el cuarto elemento que me faltaba. Porque con los dos David siempre ha habido un equilibrio. Yo siempre he tenido mis altibajos, pero siempre ha habido un equilibrio. Y ahora con Joan hay una obra perfecta. Y un buen rollo perfecto. Bueno, y mi hobby, mi hobby es prodo. ¿Prodo? ¿Qué coño es eso? ¿Prodo? ¿Es un hobby? ¿Eh? ¿Qué hobby? ¡Ay, ay! ¡Ay, la madre de mi, Mario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tu hobby fue prodo? ¡Eso es mi hobby! Esperemos no repetir los mismos errores que con el primero, en cuanto a la distribución, falta de autobombo y falta de medios también. Esperemos esta vez hacer las cosas mucho mejor y que este segundo disco llegue bastante más lejos. Y... ¡Diooooooh! ¡Diooooh! 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 ¡Da vez que ha llegado a México! ¡¿Sí? ¡No me jodiste! Salud y mucho metal Mi nombre de teléfono para las chicas es diferente que para los chicos